Hola a todos, bienvenidos al canal. Vamos a revisar la fractura de tobillo, pero la parte epidemiológica solamente porque vamos a basarnos en este artículo publicado en Arequipa, Perú, en el año 2016, pero que corresponde a un grupo de pacientes seguidos desde el 2010 hasta el 2015 en el hospital Goyeneche. Bien, vamos a comenzar con una breve revisión sobre el tobillo. El tobillo es esta articulación que se da entre la tibia, el peroné y el astrágalo. Estos tres huesos se unen gracias a la acción de varios ligamentos, como son los ligamentos que unen a la tibia con el peroné, los tibioperoneos, tenemos este que es el tibioperoneo posterior, este que es el tibioperoneo anterior y esta que es la membrana que une ambos huesos, la membrana interósea. Además, para unirse con el astrágalo y con el resto de los huesos del tarso, tenemos a los ligamentos que están por la parte interna, el ligamento del toideo, que es todo este paquete grande, abarca a varios ligamentos pequeños y luego tenemos a este pequeño grupo que está por la parte exterior, 1, 2 y 3, los ligamentos que unen al peroné con el astrágalo y el ligamento que une al peroné con el calcaño. Son importantes los ligamentos porque cuando el tobillo se dobla con fuerza, estos ligamentos precisamente son los que jalan estas puntas que se llaman maleolos, el maleolo del peroné o maleolo externo y el maleolo de la tibia o maleolo interno, al ser traccionados por los ligamentos se suelen romper dando origen a las fracturas por movimientos bruscos o a veces por golpes también se fracturan directamente. ¿Cuáles son los movimientos que corresponden a esta articulación? Este es el movimiento más común, el movimiento de flexión dorsal y flexión plantar. Flexión dorsal cuando se levanta la punta del pie, flexión plantar cuando la punta del pie baja. Acá tenemos por ejemplo la flexión dorsal hacia arriba y por acá tenemos la flexión plantar hacia abajo. Este movimiento por lo general no produce mayor tracción de los maleolos ya que se da en un plano sagital. Acá tenemos a los movimientos de abeducción y aducción que están implicados en fracturas sobre todo el de abeducción cuando se da con mucha rudeza, con mucha fuerza suele causar fracturas de tipo C como vamos a ver después. Vemos cómo la abeducción consiste en una separación de las puntas de los pies y eso pues tracciona los maleolos sobre todo el maleolo externo. En cambio la aducción es cuando las puntas de los pies se acercan hacia el centro, hacia el lado de la tibia. Luego tenemos al movimiento que causa mayor cantidad de fracturas que son los movimientos de eversión y de inversión. Eversión cuando los tobillos se doblan hacia afuera, inversión cuando se doblan hacia adentro. Cuando el tobillo por ejemplo acá se dobla hacia afuera, eversión, jala el ligamento, acuérdate peroneo estragalino, jala al maleolo del peroneo y lo puede romper. Lo mismo pasa cuando se produce el movimiento de inversión en el cual los ligamentos también son traccionados y pueden terminar rompiendo o rompiéndose el ligamento o rompiendo al hueso. Y si el ligamento está roto a veces el hueso se sale de su sitio ocasionando luxaciones, o sea luxofracturas. Vemos acá como hay una fractura de tobillo ocasionada por un movimiento brusco de inversión donde se está rompiendo por tracción con el ligamento el maleolo del peroneo. En este caso la fractura de un solo maleolo, una unimaleolar. En este caso vemos la fractura de los dos maleolos, el interno de la tibia y el externo del peroneo, una fractura bimaleolar. A veces las fracturas están al nivel de la unión entre la tibia y el peroneo, se dicen transindesmales, a veces están por debajo o a veces están por arriba. Infrasindesmales y suprasindesmales respectivamente. Hay muchas clasificaciones de las fracturas de tobillo, esta es una de las tantas, es la clasificación de Dennis Weber, en la cual los de tipo A se caracterizan porque hay una fractura por debajo de la sindesmosis, ves, infrasindesmal del maleolo del peroneo, el maleolo externo, que se puede acompañar de una fractura del maleolo interno. Suelen ocasionarse por movimientos bruscos de inversión del tobillo, o sea, cuando te doblas con el tobillo hacia adentro. Están las de tipo B, en la cual hay una ruptura del maleolo también del peroneo, pero más arriba, a nivel de la articulación, sindesmal entre la tibia y el peroneo, es decir, una trans sindesmal. Puede acompañarse de ruptura de los ligamentos entre la tibia y el peroneo, los tibioperoneos, y también se puede acompañar de una ruptura del otro maleolo, el de la tibia. Esto te puede pasar cuando tienes una eversión brusca, es decir, cuando el tobillo se dobla bruscamente hacia afuera. Y por último tenemos las de tipo C, que ya son menos comunes, en donde hay una fractura del peroneo, pero ya más proximal, es decir, más arriba, alejado, que se acompaña de ruptura de los ligamentos tibioperoneos de la membrana interósea, porque la fractura es alta, incluso de la zona del maleolo interno. Suelen ocasionarse por movimientos bruscos de abeducción. Acá vemos, por ejemplo, una fractura donde el trazado es así horizontal, está por debajo de la sindesmosis, así que tenemos acá una de tipo A. Por acá tenemos una fractura que ya es oblicua, que está más o menos a la altura de la sindesmosis. Esta es una fractura de tipo B, que se acompaña también con fractura del maleolo interno. Y acá tenemos una fractura ya bastante proximal, con fractura también del maleolo interno, es una fractura de tipo C. Las fracturas se producen por movimientos bruscos y suelen presentarse con todos estos síntomas, dolor, hinchazón, imposibilidad para utilizar la articulación, deformidad, suele haber una equimosis acá en la parte de abajo, es decir, lejos de la fractura, que suele demorar algún tiempo en aparecer, a veces días, y que tienen síntomas que son muy parecidas, tanto en la fractura como en el esguince y en la luxación. Así que hay que tener cuidado con los diagnósticos diferenciales. Ya cuando ocurren estas fracturas, depende del paciente, no todos los pacientes presentan todos estos síntomas. Hay algunos pacientes que incluso pueden caminar y no se dan cuenta que están fracturados con cierto dolor, no una marcha con dolor. Y hay otros que sí requieren ser tratados quirúrgicamente por medio de placas y clavos. En estas operaciones es muy importante que haya una reducción exacta de la fractura, es decir, que los huesos queden lo más cerca posible de la normalidad, porque al tratarse el tobillo de una articulación que soporta mucho peso, todo el peso corporal concentrado en estos dos puntos tan pequeños, entonces puede haber una sobrecarga del cartílago de la articulación cuando la operación no ha sido exacta. Es decir, que una mínima incongruencia en esta articulación podría terminar lesionando acá al cartílago durante los movimientos que se producen con el tobillo. Por eso es muy importante que el médico, el traumatólogo haga una operación en la cual la congruencia sea la más exacta posible a la normalidad. Incluso así, a veces el paciente desarrolla artrosis de tobillo. Finalmente, con esta introducción, ahora sí vamos a revisar las características epidemiológicas que ha encontrado este estudio. Vemos, por ejemplo, que hay una mayor incidencia de fracturas de tobillo en mujeres, pero a partir de los 46 años. Aunque el autor no lo comenta, personalmente pienso que podría deberse o tener una relación al hecho de que a partir de esa edad las mujeres suelen entrar en menopausia y por lo cual la carga, la densidad mineral ósea se ve disminuida. La procedencia nos indica que hay mayor incidencia de fracturas en las personas procedentes de la zona urbana que en las personas procedentes de la zona rural. Probablemente porque las personas que viven en la zona rural hacen trabajos más pesados que terminan fortaleciendo los huesos del tobillo. Hay más fracturas en invierno que en otras estaciones del año y esto se ve corroborado por otros estudios similares. La mayoría de las fracturas son de tipo B bimaleolares, es decir, que se producen por un proceso de eversión cuando te doblas el tobillo hacia afuera y terminan rompiéndose tanto el maleolo de la tibia como el del peroné. Los síntomas más comunes son el dolor, el edema y la impotencia funcional pero recuerda que hay que siempre corroborarlo con una radiografía de tobillo, tanto anteroposterior como lateral. La hospitalización en promedio dura 10 días pero la mayoría de los pacientes han estado entre 4 a 5 días hospitalizados y el lado más afectado ha sido el lado izquierdo. La cantidad total de pacientes estudiados han sido 149 pacientes hospitalizados con una edad promedio de 40 años. Y con esto terminamos el vídeo sobre epidemiología local en Arequipa de estas fracturas de tobillo. Gracias por su atención, nos vemos en el próximo vídeo para un nuevo tema. Hasta entonces.